Bueno, señores, miren, yo quiero dedicarle este video a la Embajada Americana, a la Embajada Norteamericana. Luis Guzmán, que está conmigo aquí, que es mi hermano en esta transmisión, me acompañó a una presentación que yo le hice, que le hicimos a principio del año pasado a la Embajada Americana sobre este proyecto. ¿Y por qué le hicimos esa presentación a la Embajada? Porque yo no quiero que Seguridad Perimetral se financie con dinero público. Yo quiero que se financie con dinero internacional. ¿Por qué? Con recursos internacionales. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que este modelo sea un modelo de exportación que trascienda a la República Dominicana. Pero además, si una ONG internacional financia este proyecto, entonces no voy a hablar yo del proyecto. Van a hablar los datos que levante esa ONG internacional que tiene que rendir informe. Entonces, ¿por qué yo le estoy dedicando este video a la Embajada Norteamericana? Y lo hago con gratitud porque me recibieron increíblemente. ¿Quiénes me recibieron? Todos los funcionarios de la USAID. Es el capítulo de ayuda de Estados Unidos en el mundo. Y yo le hice la presentación a ellos de Seguridad Perimetral. Y ellos me dijeron, wow, esto es intensivo en política pública. Digo, sí. Y duramos mucho tiempo conversando de eso en la Embajada Norteamericana. ¿Qué pasa? ¿Por qué le estoy dedicando esto al Embajada Norteamericana? Escuchen esto. Desconocidos roban en la Academia de los Cardenales de San Luis en República Dominicana. Eso es una noticia de ESPN. Se lo voy a poner todo lo titular aquí. Desconocidos roban en Academia de los Cardenales de San Luis en República Dominicana. Ven uno. Ok, eso es ESPN, la cadena internacional. Ahora voy con la página Fansite, que es otra plataforma deportiva. Roban en Academia de los Medias Rojas del Boston en República Dominicana. Abandon. Seguimos. Eso es, esta información es de junio del 2023. La de las Academias de los Medias Rojas del Boston. La que dije de los Cardenales de San Luis es de ayer. Ok. Ahora escuchen esta. En Boca Chica detienen a seis personas por robo en la Academia de Béisbol de los Orioles del Baltimore. Ya van tres. Boston, Baltimore y San Luis. Banda Armada asalta a la Academia de Béisbol de los Cardenales en Boca Chica. Apresan seis hombres por robo de utilería en Academia de Béisbol en Boca Chica. Policía investiga robo en la Academia de Béisbol en guerra. Roban en la Academia de Baltimore de Boca Chica. Eso fue la misma del 2022. Desarticulan peligrosa banda de asaltantes que robaban en la Academia de Béisbol. Amordazan seguridad y roban en la Academia de Béisbol en Boca Chica. Entonces, Policía Nacional tras la pista de asaltantes. Todo esto, MLB pide ayuda a la policía por robos en Academia de Béisbol. Esto es del 2019. Cinco organizaciones han sufrido asaltos en sus academias. Los hechos se produjeron en Boca Chica, sede de 18 equipos de grandes ligas. El pasado sábado, la Dominican Summer League, un equipo de los Chicago Cups, recibía a otro de los Boston Reds en la moderna Academia del Primero en La Gina, a la altura del kilómetro 25 de la carretera Mella de Boca Chica. No se pudo disfrutar el partido ni... No se pudo disfrutar el partido. La noche del viernes, un grupo de asaltantes penetró el complejo de 200, 2,300 metros cuadrados y sustrajeron un cargamento de utilurías que incluyó bates de la marca Bound, que cuestan 240 dólares cada uno, 13 de la marca Dimaning, que cuesta 375 dólares cada uno, 20 guantes para derechos, 7 guantes para suros, 3 guantes para receptores, 2 pecheras, guantes medianos, largos, zapatillas de correr, gafas, etc. De todo esto. Entonces, esa lista interminable de asaltos. Entonces, yo no tengo que decir más nada. Anoche, mi amigo Héctor Gómez daba la información de que asaltaron la Academia de los Cardenales de San Luis, aquí en la autovía de Samana. Oh, no sé si es la que está también en la carretera media. Amordazaron a los peloteros, le quitaron la joya, secuestraron a los entrenadores, le llevaron el dinero, le llevaron las prendas, los celulares y todo. Yo le pregunto a ustedes, ¿van a seguir haciendo lo mismo esperando resultados distintos? No hay que hablar más nada. Llámenme, yo tengo la solución. Apuesto que nunca más le asaltan una Academia de Béisbol en República Dominicana. Solamente tienen que hacer lo que dice aquí. Yo sé cómo hacerlo, llámenme. Estoy en la mejor disposición de contribuir con ustedes. Atención al presidente Abinader, atención a la Embajada Americana. ¿Están preocupados por los asaltos en las Academias de Béisbol? Vamos a aplicar seguridad perimetral. El piloto está planteado aquí en la comunidad de San Luis, a propósito de los Cardenales de San Luis. No importa, nada más tenemos que extenderlo a guerra. Nada más lo separa la autovía de Samana a las dos comunidades. ¿Qué les parece? Ahí está la propuesta. Lo digo con todo respeto y con una gran intención de colaborar, porque ya esto, lo que yo leía ahí, lo que da es vergüenza. Desde el año 2018, asaltando las Academias de Béisbol, y nadie puede evitarlo. Estoy a su disposición. Cuando quieran, me llaman.